Como nos decía David Páramo hace unos momentos, el presidente López Obrador presentó esta mañana una reforma al sistema de pensiones. Esta reforma, y ahora nos las voy a explicar, busca aumentar en 8%. Los patrones van a aportar 8% más, pero no va a modificar la aportación de los trabajadores. Además, se reduce de 25 a 15 años el tiempo de cotización para poder recibir una pensión. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, con esto se busca aumentar que al final de todo esto la pensión de los trabajadores crezca en 40%. Esta es la gran reforma del presidente López Obrador. Va a ser recordado por esta gran reforma. Tanto, tanto así. Era una reforma que no pudo hacer el gobierno de Peña. El gobierno de Peña nunca tuvo la voluntad política, nunca tuvo los amarres en el Congreso con los patrones con nadie para hacerle la necesaria hace 6 años. Porque hoy vemos que quienes tienen Afore, pues se jubilan con el 30% de su último salario y terminan de ser ellos en un supermercado, terminan siendo mantenidos. No les alcanza para vivir. No les alcanza. Esta reforma es un consenso enorme. Trabajan los patrones que terminan aportando, los sindicatos, trabaja el gobierno, trabajan durante más de un año en cómo hacerle, en cómo lograr que haya pensión digna para los trabajadores. Disminuye el tiempo de cotización en el Seguro Social para llegar a la pensión. Ya no es por edad, sino por lo que se haya cotizado a los 15 años. Aumenta la aportación sin que le encuesten a los trabajadores. Aumentará la aportación en 8 años, considerando que estos primeros de la pandemia pueden aportar menos, pero al final más. Se trata de la gran medida de justicia social en este gobierno. Es la gran medida de justicia social. La única manera de entenderlo es, ¿se acabaron los hombres y mujeres de la tercera edad mantenidos por sus familias? Tampoco es para tanto, David. Sí lo es. Tampoco va a aumentar tanto. Está bien y además hay que decirlo, así como criticamos al presidente López Obrador, la aplaudió el sector de los trabajadores. Todos los especialistas que leí sus comentarios la aplaudieron. Don Carlos Salazar regresó a Palacio Nacional. Carlos Salazar es el artífice desde la iniciativa privada. Bueno, la aplaudieron los empresarios y todos los partidos políticos, pero tampoco le va a cambiar la vida. Qué bueno, qué bueno que se hizo una reforma. Si la juntas, como decía hace rato, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la juntas con la pensión de adultos mayores en México, nadie que llegue a los 65 años va a tener menos de un ingreso de 2.4 salarios mínimos. Eso es una gran, como 10 mil pesos más o menos. Es una gran medida de justicia social. Es el reconocimiento de la iniciativa privada que hay que disminuir la diferencia entre ricos y pobres. Es el reconocimiento del gobierno que se pueden tomar medidas correctas, que se pueden tomar medidas precisas. Y es en política un callón de boca a los locos del Partido del Trabajo que querían estatizar a Zafores. Sí, 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 sí. Bueno, pero el Partido del Trabajo no cuenta. Tiene a Fernández Noroña como imagen visible. Pero anduvieron calentando a los fifís radicales. Hace cuatro meses. Anduvieron calentando a los fifís radicales, Ciro, de que iba a haber una expropiación tipo Venezuela o el corralito argentino. Se trata, Ciro, sin lugar a dudas, dentro de 20 años quizá nosotros ya estemos jubilados. Pero se va a hablar de este día, de esta iniciativa, porque es la gran medida de justicia social. Estás muy emocionado, pero bueno. Bueno. Oye. Yo normalmente no me emociono. Esta sí lo vale. Tanto sí. Tanto sí. Durante todo el sexenio pasado se veía que venía el tsunami pensionario. Seguramente lo recuerdas aquel que hablaba el presidente de la Comisión Nacional del SAR. Con esto se evita el tsunami pensionario. Se pone a los trabajadores al principio. Es una reforma que si yo fuera presidente lo hubiera firmado. Si yo fuera legislador la aprobaría. Es la gran medida. Y demuestra otra cosa. Que como siempre ha dicho el padre de análisis superior. No existen medidas económicas de izquierda ni de derecha. Solo las bien hechas. Esta está perfectamente bien hecha. Y ojalá los legisladores no la vayan a regar. Supongo que no. Supongo que no. Remátala, David. Haga patria. Consuma. Haga patria. Consuma. Bueno. Regresamos con algo que está cambiando. Lo vimos la semana pasada en Guanajuato y Guadalajara. Lo vimos hoy en Palacio Nacional. No hay que hacerse grandes ilusiones. Pero algo parece estar cambiando. Y para bien. Volvemos con eso. No hay que hacerse. No hay que hacerse. Gracias. Gracias.